¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bastante bastante bien El día de los veo con un nuevo video y en este caso vamos a probar El equipo de perforación Me lo han pedido excesivamente demasiado No creo que no haya un comentario En ningún video, o sea, creo que no haya un video Y no haya un comentario que me diga 21 prueba King Kong Rugal Literalmente creo que no hay Así que pues bueno, vamos a probarlo Yo creo que puede salir bastante, bastante bien, puede llegar a salir bastante, bastante mal Vamos a ver, ¿ok? El Rugal no lleva UR, el Rugal Nada más va así como lo están viendo Va con ataque y crítico Y lleva su reliquia, ¿no? Su respectiva reliquia, obviamente P, para los que no sepan su reliquia Lo que hace... Ok, no está aquí, disculpa Si no me recuerdo, lo único que hace es que aumenta la perforación Pero ahora les digo Así, sin dudar, ¿no? 100% Aquí está Cuando el héroe recibe daño debido a los habilidades enemigas La perforación del héroe aumenta un 10% hasta 5 veces Esto, sumen en la pasiva deliria Queda un 50% más de perforación Pues bueno, un 100% más de perforación Si le pegan 5 veces al Rugal Así que vamos a probarlo Vamos a ver qué tal va Igual me dijeron que el Rugal es literal un counter del Kim Porque quita el escudo y no sé qué tanto Así que pues bueno, no queda más que probarlo Muchas gracias al señor Alexis Que, pues bueno, repito Él me presó la cuenta esta vez Para poder grabar este... Este PVP Por el simple hecho de que yo no tenga Rugal Rugal es el único personaje de la collab Que no tengo y no me ha salido Y no sé si me vaya a salir La verdad Ok, nos ganaron CC Cosa que no me gusta Creo que debe haberme puesto de cuarto Alguien que nos diera un poquito más de CC La verdad Ok Ok, se activó la... Uy Creo que se activó la pasoya Rugal Cosa que viene bien Ok, ya le pegaron dos veces a Rugal Así que tenemos un 60% más de perforación En teoría Deberíamos tener eso Un 60... A ver, le pego una vez Ah no, tres veces Ok Deberíamos tener mucho más perforación Correcto Muy bien Pues vamos a ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Vamos a ver si realmente Quita el escudo Poder No veas, eh Pues bueno, si tienes el Rugal Creo que sí puede llegar a ser un muy buen counter Porque este señor no es exactamente que sea un delfín Este señor es más lo que viene siendo un Wale Tal cual Mal RNG Porque no nos tocó otra carta de Rugal Pero... Bastante nice No quiero bloquear los ataques No problem Uy, va por Lilia Y tiene sentido Tiene sentido que vaya por Lilia Uy, tiene el siguiente turno Tiene sentido que vaya por Lilia Porque es la que le está dando más perforación al Rugal Vamos a curarnos Ok Una muy buena curación Una buena curación me parece Que es excelente Ok No tenemos cartas de Rugal Repito, es un problema A ver, el chiste es que se hagan cartas de Rugal Quizás debería cambiar donde está Kim por Rugal Quizás Quizás, quizás Es una buena curación Es una buena curación Mmm, no creo que los ataques Mmm, no creo que los ataques Realmente no hay nada que pueda hacer Siéndoles sinceros Ya no hay nada que pueda hacer ahora mismo Lo veo muy, muy, muy complicado Que podamos hacer algo Ok, la Lilia le quita escudo Así que chido Uy Ok Sigamos con las cartas Lo que ya Así que no había mucho que hacer Es que este equipo es muy tóxico Demasiado tóxico De hecho tengo un video usándolo Nah, ya está Vamos a la siguiente partida Creo que me voy a llevar de cuarto No me voy a llevar de Pierce Me voy a llevar a alguien más Me voy a llevar a Un Ban Purgatorio O a un The One O a una Elidiosa Que tiene muy buen CC O a The One y Ban La Elidiosa me hace muy bien Si tenga buen CC Creo que me voy a llevar a Me voy a llevar al The One De cuarto Igual Ban Creo que el Ban tiene su reliquia Creo que sí Creo que sí Le tiene la reliquia al Ban Correcto Le tiene la reliquia al Ban Así que vamos a hacer esto No te creas Aún así no le da mucho CC Aún así no le da mucho CC Que le da más perforación Pues mira vamos a ponerle A este escándalo Vamos a ponerle El equipamiento De este Ahí Y vamos a cambiar esto por aquí ¿Quién conviene? La Merlin Vamos a poner la Merlin Esta Ok Vamos con un pelín más de CC Realmente no vamos con mucho más CC Pero puede llegar a salir Bastante bien El chiste es iniciar primero La verdad No sé si cambiar el rol De lugar Para el tema Que me toque un poquito más de cartas Bueno Haya chance Que me toque un poquito más de cartas De él Ok Yo creo que con eso Está fuera de partida ya Por favor Sí creo que sí Sí Definitivamente Ok Vamos a la siguiente partida A ver qué tal sale La verdad que Mañana O hoy No mañana Mañana debería tener un todo Acerca de El King Para aquellos que sean de la versión global Les interesa Les interesa ver todo el King Habilidades Como funciona Pasivas Equipamientos Equipos recomendados Qué te da cada skin Y todo ese rollo El día de mañana lo voy a subir Y es un video Del cual No me lleva demasiado tiempo Pero si es algo Quizás un poco laborioso Hacer un Excel y tal Pero pues espero les guste Ok Oye No están saliendo No están saliendo Kings Me voy a salir Me voy a salir porque El chiste es encontrar Kings Si no No me sirve de nada El chiste es encontrar a Kinalitas Y me salen todos menos Kinalitas Coge que se va a hacer muy raro Porque el PP está Repleto ahora mismo De Kinalitas Que a ver Una de las cosas buenas Es que hay Kinalitas Pero también hay una variedad De equipos Sigue estando luego Marguerite Sigue siguiendo A un par de Vans Entonces Hay variedad Sigue habiendo variedad No es como que haya llegado Por ejemplo Cuando fue Ludo Marguerite Y no el Vans Ni la reliquia Me haciéndose con Kinalitas Los Kinalitas Los Kinalitas Sí fueron O sea Es que no me sirven de nada Estas partidas No me sirven de nada El hecho es mostrar El Kinalitas Y no está saliendo Es increíble Porque no grabo Y salen 200 Kinalitas seguidos Pero grabo Y solo uno En 5 partidas Es impresionante Es impresionante Porque claro El chiste de Lleva Rugal es que Le haga Como que vamos a llamarlo así Counter Entre comillas Al escudo del King Que es lo más molesto Yo creo que el King Aparte de su daño abismal Ok ¿No? Yo creo No hay King Alas Pero es que Me parece Impresionante Te lo juro O sea Me parece Impresionante No Indignante Definitivamente O sea Bro Te cuesta 0 A ver Dame Kinalitas Te lo prometo Te cuesta 0 Como que la partida Ya está acabada Creo yo Para empezar El Dewan Ya está muerto La Ludo Margaret Yo diría que igual No Era el otro Pero ya estaría Igual No No importa Es que les digo No quiero No quiero No quiero estos equipos Sonará Muy mamón Pero no quiero Estos equipos Quiero a Quiero equipos De 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 Kinalitas Y para acabar Es un bot Acabar ¿Por qué no se Mejor Voy a arrochar La última El Rugal No sirve de nada Bajarle el ataque Porque no sirve de nada Contra un Contra un Mon purgatorio Pero Buscaba esto Bien Bien A ver si con esto Ya No sé A ver si con esto Se muere El van No se va a morir Con esto Impresión Te lo juro Me parece Muy impresionante Y muy Ingigante Que no me salga Ningún Van purgatorio En todo este Rato Digo Ningún Kinalitas No me salió uno Pero a ver El combo está bien El combo no Está nada mal Ya estaría Ni así Lilia por favor Gracias Estás mamadísima Hija Mamadísima Ok Vamos a jugar Vamos a buscar Dos partidas más Yo creo Dos o tres partidas más Y ver si Si encontramos suerte A ver si encontramos suerte Y hay por ahí Algún Algún King Alas Que esperemos que sí Y vamos viendo Qué tal No veas Porque no Veas Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si nos encontramos Un King Alitas Por favor Solo te pido un King Alitas No importa que yo Ludo Margaret No importa que yo Termine No importa quien lleve Solo dame un King Alas En el Marvel Por el amor a Cristo Gracias 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 Chingas a tu madre Pero gracias 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 Me va a bloquear ataques Eso es Segurísimo Pero como ves que voy a arrochar Buitísimo Me va a bloquear ataques No te preocupes Tú date No te preocupes No puede arrochar El último Más que nada Como aquí Vamos a hacer esto No puedo arrochar No puedo arrochar Lo último es más que nada Por el quitado Rubén Ese último Y de la Merling A ver, es que me voy a dar el peor equipo Todo es bloquear De hecho este equipo podría estar Lo debería usar, lo debería probar Lo voy a probar Por tres turnos Maravilloso Me bloqueo ataques por tres turnos Me parece divino Lo bueno Que con la ulti de King me puedo quitar el Tres ataques de King No creo aguantar tres ataques de King No creo aguantar tres ataques de King No, no voy a aguantar el tercer ataque de King No creo Ah no, si a ver Acaban de ver la vida que le acaba de bajar al King Es impresionante Acaban de ver la vida que le baja al King Es impresionante Impresionante la vida que acabo de bajarle al King Y me bloqueo ataques Adiós King No importa de nada la verdad Es muy posible que la Merlin me vaya a matar Y tiene una de one con reliquia La que lo parió el hijo de puta Te lo juro Su madre A ver, yo lo pedí Yo dije dame un King No importa que equipo sea Pero tampoco que te pases de verga Estoy grabando Lo digo Impresionante Me parece impresionante Me parece divino Me parece una cosa Pero indignante Como mínimo Como mínimo Me parece indignante No me lo puedo creer Ah Ya, ya, ya No voy a Es que No voy a enajar No, no Yo no voy a seguir No voy a seguir No voy a seguir Puto equipo tóxico Te lo odio Lo odio Lo odio Es que si llevas una Ludo Margaret Me la pela Pero no llevo Ludo Margaret Porque estoy llevando el Team Perfue este Señor 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 De Nazaret Ok Un equipo distinto Está bien Es King Me parece Correcto Vamos a hacer lo siguiente Taz 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 Pero ojo El No es por nada Pero el Rubal Le bajó muchísima vida Al King Hace rato Muchísima vida Al King Y ahorita también Entonces está bastante bien No me dan cartas de King Ni del puto de Rubal Creo que es el video Donde más me he estresado Hace muchísimo tiempo O sea Hace un montón de tiempo Que no me he estresado Con videos O sea Grabando algo Creo que es uno de los videos Donde más me he estresado La verdad Es uno de los videos Donde más me he estresado En primera Me meto a grabar No salen Kings No más En primera Voy a matar el King De hecho En primera Me meto a grabar Y no sale ningún King En segunda Me sale un King Con el equipo más tóxico Que puede llegar a ver Que lo voy a traer En el siguiente video Porque me encantó Lo muy Hijo de P Que fue O sea El equipo Brutal Pero es que A ver Hay límites Hay límites Para las cosas Hay límites Para las cosas Y este señor No conocía los límites De lo tóxico Y para llegar a ser Pero no te preocupes Lo voy a grabar Lo voy a grabar Lo voy a subir Ok Bien Perfecto Órale A mamar Pito A mamar Pito Órale A como vas Kio Estamos full vida Paz Muy buen daño Por parte de la perforación De este señor Muy buen daño Adiós Kio Y próximamente Adiós Adiós todo Últimamente Adiós todo Últimamente Adiós todo Voy a hacer esto Es que voy a buscar Una partida más Voy a buscar una partida más Voy a buscar otro king No me quiero quedar Con las ganas De mostrar realmente Que el rival Está muy bueno O sea Y no es por decirles De que a fuerza Quiero que el rival Se va bien No Es porque el rival Realmente pega muy duro Y lo vieron en la partida pasada Que le bajó Una gran cantidad de vida Al king Y actualmente también Aparte que vimos en el primer En la primera pelea Vimos que le quitó El escudo de una Al king Cosa que me parece impresionante O sea Level 1 Escudo Bye O sea Es muy impresionante Muy muy impresionante Me gustaría ganar Este todo el rato Pero Se ve muy complicado La verdad Así que bueno Vamos a darle A ver que tal Me alegra muchísimo La verdad Que sea Bueno es que igual Yo se alcanzo 307 Si lo alcanzo A ver El escudo de que yo no alcanzo Creo que serían como 320k Creo que arriba de 320 315k Creo que ya no alcanzo Mi cuenta es bastante chiquita Pero Pero bueno Ok Me gusta No me gusta tanto Llevo un rural No me gusta tanto Pero igual me sirve Ok perfecto Vamos a hacer esto Esto Y esto Ok No está mal el daño No me parece No me parece un mal daño La verdad Prácticamente el equipo Prácticamente el king Ya está muerto Y ahora va a estar No está muertísimo El king El king está muertísimo Está pero Muertísimo Ok Nos quita igual A nosotros El escudo turno 1 No sé qué Voy a hacer esto Es una barbaridad La verdad La verdad que el rural Es una barbaridad Está muy nice La verdad Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Ojo Aguantó la Lilia ¿Qué va a hacer esto? Bye Y el van Y el van Creo que No sé si el van Estaría afuera Yo creo que sí El van está afuera También El rural no creo Pero el van sí Efectivamente Pues nada Ya estaría Ya estaría Listo Pues nada Bastante nice ¿Será que corte La otra partida Donde no salió El king? Creo que voy a cortar Esa partida Y veré Si puedo jugar Una más No me ocupo 200 No me quiero gastar La Verga Verga Reclamé el que no era No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Vamos a jugar Una más Recibamos para Que sea un equipo De king Perdón Alexis Por gastarme Tus 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 pvps Y que Tres de ellos Cuatro de ellos Me rendí Porque No me noté En equipos de king Alita Si la verdad Que me interesa Probarles Contra equipos De king Alitas Creo que voy a quitar El otro pvp Uno de los pvp No quería meter La edición La verdad Porque no tengo Tanto tiempo Para meterme Al editor Y renderizarlo Y tal La verdad Que no tengo Tantísimo tiempo Pero Creo que me va a tocar Meterlo Ok Ok Es un equipo De king Me gusta Me gusta Me encanta Me encanta Cual que interplicaba El daño Es esto Me parece muy nice Casi 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 Se lo mató Turno Uno Está muy nice Está perfecto La verdad Que sí Así sí No te pido Iniciar Primero Pero Déjame Mostrar Al Rugal Como es No estaba Mal No estaba Mal Prácticamente Ya hemos ganado Prácticamente Ya hemos ganado O quizás No Rugal Por favor Bien Buenísimo Si está broken El team Si está Está muy nice Si está chido Si está muy chido Ok Me parece Lo más inteligente Adiós Y vamos a ver Cuánto le baja 80.000 Está muy nice Está muy bien Más que nada Porque es un equipo Que los que tienen A Rugal Creo que pueden armar Sin ningún problema Y la reliquia No es un problema Porque las reliquias Pero gratuitas Entonces No hay ningún problema Es un Hechazo en oro ¿Verdad? A ver Ya está muerto Pero Por si acaso Nice Me gusta Pues nada Gente Casi termina el video Espero que os haya gustado El video Si les gustó Los invito a quejen su like Se suscriban si no lo están Y compartan este video Con sus amigos Igual si quieren Traer alguna combinación Del King Me lo pueden dejar En los comentarios Porque es el momento Antes de que Para que pueda agregarlos Yo al Excel Este que les digo Así que pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao